Desde Aten, queremos darle la bienvenida a este espacio, a todos, a todas. Darles la bienvenida a este ciclo de charlas que comenzó en realidad el día jueves y que hoy termina de alguna manera con esta conferencia tan esperada por muchos compañeros y por muchas compañeras. Comentarles que este ciclo es producto del trabajo que viene haciendo el Instituto de Formación Docente número 12, junto a Aten, a la Escuela de Formación de Aten y aquí la importancia de señalar que nuestro sindicato, además de defender nuestras condiciones salariales, nuestras condiciones de trabajo en general, apuesta a la formación de los compañeros y de las compañeras, tiene como política la formación porque entiende que pensar la escuela es pensarnos como trabajadores y trabajadoras en el marco de un proyecto popular, en el marco de una escuela para los sectores postergados y absolutamente convencidos y convencidas de que la escuela es el lugar de lo posible para muchos sectores de nuestra sociedad. Comentarles también que hay aquí presentes compañeros y compañeras de otras seccionales, de otras ciudades a quien también le damos la bienvenida lógicamente y hay también compañeros y compañeras estudiantes del Instituto de Formación Docente número 12, sabemos que también hay por allí alguna compañera del Instituto 9, a quien también le damos la bienvenida como sindicato y obviamente las y los invitamos ya que sean parte de esta organización. Decirles además que sin duda el espacio que hoy nos convoca a charlar, a encontrarnos, un espacio que viene siendo muy debatido, ¿no? La educación sexual integral se ha puesto en discusión nuevamente a partir de la lucha que vienen trayendo las compañeras en el marco de la lucha justamente por la despenalización del aborto que es producto del Ni Una Menos, que es producto de la enorme movilización que se está dando en todo el país y que además tuvo para algunos sectores de esta sociedad un triunfo parlamentario que fue justamente que no saliera la ley del aborto legal, seguro y gratuito, el aborto en los hospitales públicos y que haya de alguna manera empalentonado algunos sectores que hoy se creen además con la potestad de decirnos a los maestros y a las maestras qué tenemos que hacer en las escuelas. Frente a eso tenemos que decir que las maestras, que los maestros, que los profesores y profesoras de todos los niveles sí sabemos de ESI, que es verdad que el Estado no ha promovido todos los espacios de formación, pero que hubo militancia de compañeras fundamentalmente de un sindicato que se puso en el hombro esta lucha que es la lucha de los derechos de los niños y de las niñas en definitiva y que para hablar de ESI tenemos mucho, que hay mucho que podemos compartir, que hay mucho que podemos decir y que justamente este espacio un poco viene a demostrar eso. Así que también le damos obviamente la bienvenida y agradecemos la presencia también de Graciela aquí desde el sindicato y esperamos que esta jornada entonces sea de encuentro, sea de debate y que todos y todas podamos llevarnos mucho para seguir pensando en nuestras escuelas. Gracias a ustedes, algunas cuestiones porque cuando me invitan a mí a estar acá y a presentar a Graciela, pienso en el título de lo que nos viene a contar y a compartir y a convidar a Graciela y entonces me animé como a pensar también algunas cuestiones vinculadas a mi trayectoria escolar, escolar si se quiere, soy egresada de este instituto y con mucha alegría vuelvo una vez más desde otro lugar ahora. Pienso, cuando leí el título, en qué actos o eventos vamos haciendo para pensar a la ESI como un proyecto de justicia social, si es que la podemos pensar así. Y en el recorrido de quién soy y quién estoy siendo, ahora soy maestra, soy feminista, soy activista en una colectiva feminista, acompaño a mujeres que deciden abortar y fui estudiante y fui niña también en algún momento. Y a la escuela primaria la padecí bastante, desde sus sexismos, desde sus castigos, desde las guías, a la dirección, desde firmar el libro de disciplina, que por suerte creo que ya no existe, desde tener que usar el guardapolo agrochado atrás, desde perder tiempo de los recreos para tener que cambiarme la toallita porque en séptimo grado empecé a menstruar. Y creo que a partir de la escuela secundaria pude pensar en algunos actos o eventos que sí creo que fueron de justicia, creo. En la secundaria no tenía, no estaba todavía en la ley de educación sexual integral, yo terminé la secundaria en el año 2004, pero sí tuvimos un evento cuando estábamos en cuarto año de discusión con el equipo directivo y con muchas docentes de la escuela secundaria y logramos con el centro de estudiantes del cual yo era parte, no llevar más los guardapolvos porque había toda una discusión si los varones tenían que llevar guardapolvos y nosotras teníamos que seguir llevándolos o si podíamos sacarnos los guardapolvos y por supuesto que conquistamos nosotras y dejamos de llevar guardapolvos a la escuela. Ya en la escuela, en terciaria cuando empecé a estudiar para ser maestra, ahí creo que fue como un proceso muy interesante todos esos cuatro años de estudio, ahí la leímos a Ciela Morgade, aprendimos con Rube, su origen, leímos a Silvia Duchaschi, a Pablo Freire, a Pablo Gentili y a muchas y muchos otros. Ahí aprendimos cómo nos construimos, cómo nos vamos construyendo nuestras maneras de ser mujeres, nuestras maneras de ser varones. Entonces, aprendí creo que en la escuela secundaria y en la terciaria, aprendí a escuchar a los niños y a las niñas, desde el primer año teníamos prácticas y fue en ese momento que aprendimos como, o aprendí mejor a escuchar desde otros lugares lo que ellos y ellas tenían para decir. Una vez que me recibí, trabajé en la escuela número 118 de acá de Enoquen, siempre trabajé en el área de Ciencias Sociales y Lengua. Entré a una escuela donde la dirección hablaba del espacio de dirección, donde el equipo directivo hablaba de la dirección como un espacio de reparación. Ya ahí estábamos en el año 2014. Entonces, los papás y las mamás me decían, cuando se porte madre, usted lo manda a la dirección. Y la dirección no era la dirección de hace muchos años, era un espacio distinto donde aprendíamos a escuchar, donde aprendíamos a mirar los cuerpos de los niños y las niñas, donde aprendíamos que había que mirar ahí y escuchar de una manera activa, sensible, atenta y desprejuiciada. Todo eso con un equipo directivo que fue muy interesante, que ahora están jubiladas las dos casi una, pero que pudimos cambiar desde el año 2014 hasta ahora. Esa escuela ha transitado por muchos cambios y es muy interesante cómo piensa la infancia y cómo la cuida a la infancia. Ahora me toca ser profe en media, nivel medio, no estoy más en la escuela primaria. Y hace poco tiempo empecé a dar clases, tengo pocas horas en nivel medio, en la modalidad de adultos y adultas. Y el primer día que entré, yo estaba muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa. Y el primer día que entré, lo primero que les dije es que yo tenía ganas de que ellos y ellas estuvieran acá. Porque previamente había hablado con el director de la escuela y me dijo, bueno, a veces vienen, a veces no vienen. Vos entras a las 8, pero ellos pueden entrar a 8 y cuarto, 8 y 20, tenés que pensar una clase de media hora, 40 minutos, no tenés que darles tarea. Y si alguno llega en estado drogado o alcohólico, vos nos avisás, nosotros lo sacamos de él. Todo eso, el primer día que voy a tomar las horas. Divino. Y entonces el primer día yo estaba muy, 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 muy nerviosa. Y sí, lo primero que les dije fue que yo quería que tengan ganas de estar en el aula. Que esa hora que estaban conmigo, que estaba bueno, que durante esa hora tengan ganas de estar, que tengan ganas de venir, de venir, estar y existir ahí adentro del aula. Y les pregunté qué les gustaría trabajar en lo que nos quedaba del año. Y les hice hacer unos trabajos con unos dibujos ese primer día y atrás tenían que escribir, hacer como una lista de esto. Eran, me acuerdo que el preceptor me dijo que se habían anotado 46 al principio del año y yo tenía 11 ese primer día. Era como, bueno, algo está pasando, ¿no? De 46 a 11. Y los 11 igual, entre varones y mujeres, escribieron que querían trabajar en sí. Y entonces, para la tercera clase, les pedí que escribieran unas autobiografías y que me contaran en esas biografías. Ya habíamos estado trabajando sobre la diferencia entre sexo, género, habíamos discutido sobre algunas situaciones escolares. Y les pregunté, les pedí que escribieran. Y se pusieron a escribir, había un silencio total, así. Y yo me puse en abrigosa y entonces les digo, ¿qué silencio que hay hoy? Es que estamos pensando, profe, me decían, estamos escribiendo, para eso necesitamos estar en silencio. Bueno, les dejé que escribieran. Y la propuesta era una autobiografía donde pudieran escribir cómo fueron construyendo su manera de ser varón y ser mujer. Si reconocen en su historia de vida momentos donde se construyeron a sí mismas y a sí mismos como varones y como mujeres. Y sí, traje para compartirles algunos pedacitos de lo que escribieron porque ayer cuando las volví a leer las biografías de ellos y de ellas, pensaba en el título de lo que nos va a compartir ahora Graciela y digo, bueno, hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco, en estas autobiografías, hay un poco de justicia de que es una modalidad de adultos y están deseando terminar como un sueño la escuela secundaria. Y hay algo de justicia y hay algo de construcción y está súper interesante y les voy a compartir unos fragmentos nada más. Dice una de ellas. Igual, siempre fui, siempre vi que nunca me miraban mis amigos como mujer y me daba bronca porque yo era mujer, solo que me gustaba hacer de todo. Un día, un amigo de mi hermana me dijo que yo era bonita. Lástima que no era como mi hermana, que era una señorita y que se arreglaba. Desde ahí empecé a peinarme y trataba de andar más arreglada y no pelear tanto. Un día me empezaron a decir que estaba re linda, que había cambiado un montón. Siempre hice lo que me gusta sin importar si a los demás me molestaban. Por ahí me hubiese gustado ser camionera, pero por mis hijos y los tiempos y porque a mi marido nunca le gustó, no lo hice. Por eso hago deporte, que es algo que siempre me gustó. Después, un varón escribió. Este año volví a la carga, a estudiar con todas las ganas. Sigo trabajando de albañil, también soy soldador, pero quiero dejar la pala para tener más tiempo para estudiar. Tampoco quiero enamorarme, al menos por ahora. Quiero tiempo para mí. Gracias a Dios... No, eso no. Luego, entre las que entré a la adolescencia y a los 12 años, me mudé con mi mamá, ya que mi abuela, quien me crió, falleció por un derrame cerebral. Conocí a un chico y me puse de novia. A los 13 años comencé a tener relaciones sexuales y a los 14 me quedé embarazada. Mi papá nunca me vistió como una nena. Únicamente el guardapolvo rosa. Los nenes usaban uno celeste. Yo quería el celeste, pero no me dejaban usarlo. Mi mamá era la que me decía que mi papá me había convertido en un nene por mis gustos y porque yo sufría por una nena que me quería de la misma forma. Ahí fue cuando me empezaron a decir que a las nenas les tienen que gustar los nenes. Y viceversa. Mi papá no me prestaba atención a esas cosas. Igual, nada de lo que me dijeron influyó en mi forma de ser y de sentir. Seguí igual. Solo que los sábados usaba pollera y el pelo suelto. Entonces pensaba la ESI como posibilidad de reparar un poco nuestras vidas como una revancha en este mundo. La ESI en el aula como un espacio de revelación, de dolor, pero también de alivio. Y me pregunto qué posibilidades de vida van a tener quienes han y tienen quienes han nacido después del año 2006, después de tener la ley. Y que no tengo dudas que la ola verde y el movimiento de ninguna menos está totalmente ligado al desarrollo de la ESI. La ESI nos enseña a decidir. Y pienso que estar viviendo en estos tiempos nos ayuda a desarrollar una sensibilidad, una ternura en la mirada, la emoción en el acto político de educar y pensar la ESI como un lugar desde donde mirar y estar en el mundo. Y en la última clase, que fue el jueves, tuvimos, antes de ir a dar clases, yo doy clases a las 8 de la noche. Y antes estuvimos en un acompañamiento con Ruth, a una chica que decidió abortar, la acompañamos juntas presencialmente. Y a la tarde nos regaló una caja de bonobones a cada uno. Una para mí y una para... en forma de agradecimiento, ¿no? Como objeto. Y entonces yo lo llevé a la escuela y conté los bonobones en la caja y dije, lo llevo, porque hay 13 y me van a alcanzar. Para regalarles uno a cada uno es el día. Y cuando llegué había 16 y una que había ido porque dijo, yo entro a las 9, pero no tengo que cursar biología. Pero, dice, ¿me puedo quedar? Sí, obvio, podés quedarte. Y estuvo en la clase con nosotras. No, no es una manera de empezar ahí de la emoción. Bueno, gracias por invitarme y por insistir, porque efectivamente ando con mucho trabajo, pero realmente quiero agradecer a TEN y al instituto y a todas y a todos los que están acá por esta oportunidad para seguir conversando sobre la educación sexual integral. Y bueno, en algún sentido, bueno, yo preparé una presentación que tiene que ver con una manera en la que hace bastante tiempo ya voy, bueno, intentando dialogar con grupos grandes, con grupos que les puedo dar las caras, pero no sé bien quiénes son. Y que a veces son muy diversos y, bueno, vienen de diferentes trayectorias. Entonces, para poder ir como tejiendo un piso común en un territorio realmente que vengo preguntándome qué nuevo voy a decir, porque creo que en este espacio, con las compañeras, la militancia que hay en Teuquén, la militancia y la historia educativa que hay en Teuquén, y además las diferentes organizaciones que también, tienen una fuerte vinculación con Río Negro y la universidad en Comahue, tengo una profunda admiración por este territorio, así que bueno, si sirve una mirada de síntesis, acá vengo a ofrecer mi corazón, digamos, pero realmente tengo una gran admiración y un reconocimiento por lo que vienen transitando. Y también, parte de mi compromiso militante con la temática de la ESI tiene que ver con una línea de investigación que desarrollé desde que empecé, tuve la oportunidad en el año 87 a tener una beca del CONICET, y ahí empecé a investigar temas de género y educación. Hagan la cuenta, ¿no? Son 31 años, es un montón y realmente cambió mucho el campo, creció mucho y bueno, de alguna manera también soy testiga de qué fue pasando y voy a poner también a disposición algunas de las experiencias de esta larga historia. Pero quisiera al principio sostener y poder rápidamente pasar por esto, porque sabe que ustedes trabajan, sostener que hay una dimensión que está en la base conceptual de la educación sexual integral, una lectura que viene sobre todo de los estudios antropológicos, históricos, filosóficos, que es la noción del cuerpo sexual como construcción, ¿no? Y que remite a la construcción social del cuerpo. Y que es una noción sobre la que tenemos que volver una y otra vez, sobre todo en la actualidad, en que los discursos de los grupos antiderechos contra la ESI se sostienen en lo que argumentan es la naturaleza. Volvemos a hablar de la naturaleza. La naturaleza que sabemos además es una... Se piensa que la naturaleza es parte de la esencia, ¿no? Y ahí cuando hablamos de esencia estamos hablando en general en un lenguaje más bien religioso. Las esencias, la esencia femenina, la esencia masculina, tiene que ver con una mirada religiosa del sujeto humano. Entonces, volver sobre la idea de la construcción social del cuerpo no viene mal. Solo para, como argumento, tiendo a usar imágenes que seguramente ustedes, docentes, son profesoras, profesores, forman docentes y además son maestras, también, ¿no? Pueden repetir inclusive a las conversaciones cotidianas respecto de la construcción social del cuerpo. Y pongo siempre algunas imágenes para... simplemente para ilustrar. Cuando hablamos de los tatuajes, por ejemplo, los tatuajes son una intervención social. Yo uso siempre la imagen del tatuaje. ¿Alguien tiene tatuaje en esta sala? A ver, levante la mano. No el tatuaje, por favor. Hay las cuantas personas que tienen tatuaje. Bueno, el tatuaje es una intervención social sobre cuerpo, ¿cierto? Hay que decidirlo, hay que ir y pagar, además, porque tiene que ver también con una intervención económica. Sacárselo es difícil y claro, ¿no? O sea, quienes tengan tatuaje, lo han pensado, también hay que invertir para sacárselo. Y en todo caso, forma parte de una decisión, de una decisión de las personas. No sé si ven a esta chica que tiene un piercing. ¿Quién tiene piercing? Pero bueno, acá viene la primera trampita. Siempre hago esto que siempre sale, qué suerte. Pero, ¿por qué las compañeras que están acá delante, por ejemplo, que tienen aros, no levantan la mano? Yo tengo aros, ¿no? Y tienen aros. ¿Por qué los aros no son piercing? ¿Eh? O sea, ¿por qué los aros no son piercing? Finalmente el piercing es, nos agujereamos el cuerpo, ¿cierto? Y nos ponemos un único ciclo. Los aros fueron un emblema de la femineidad durante décadas, ¿no es cierto? A mí no me preguntaron, me hicieron los agujeritos famosos, cuando al nacer. A las mujeres de una cierta edad nos hacían, al nacer, nos ponían los aritos. Básicamente, iban junto con el rosa, ¿no? El piercing hoy está mucho más referido a una decisión, a una decisión estética, a una decisión de una persona que quiere, por una cuestión estética, a veces tiene que ver con una cierta rebeldía. Acá hay piercing en la lengua, no sé, ¿alguien tiene piercing en la lengua acá? Nunca pude hablar. ¿Tuviste? Evidentemente, no se ve todo el tiempo, o sea, son distintas construcciones que tienen que ver con decisiones que tienen las personas sobre sus cuerpos. En general también el piercing requiere un cierto cuidado, hay que tener algunos cuidados higiénicos, como para que no se infecten, van a veces hasta toman antibióticos, ¿no es cierto? Bueno, la noticia es que las mujeres hemos tenido piercing durante muchísimo tiempo que tiene que ver con una decisión social que tomaron nuestras familias en algún momento. Acá tenemos una frente masculina, arriba sin botox, y abajo con botox. O sea, vamos a usar botox, claro. ¿El botox qué es? El botox es una toxina que sale de una bacteria, es bien raro, tiene propiedades para la medicina, de hecho las personas que tienen espasticidad, que tuvieron un ACV, se colocan botox para poder relajar, pero se vio que relajaba también los nervios y que entonces tenía propiedades estéticas que disimulan las arrugas. El botox es caro y se pone durante un tiempo y el efecto, digamos, vuelve para atrás, con lo cual hay que volver a ponerse botox. ¿Alguien tiene botox? No hay ningún problema, quiero decir. Otras intervenciones sobre el cuerpo más polémicas, mucho más polémicas, que ya además están prohibidas. A la izquierda, ¿ven? La mujer era una práctica pirmania, eran las mujeres cuello de jirafa, a las mujeres se les ponían muchos aros para ser bellas, y la belleza era tener el cuello largo, de tal forma que después no se podían sacar nunca esos aros, porque el cuello, que tiene la función de sostener la cabeza, no tenían la fuerza ni la posibilidad de sostener el peso de la cabeza, y por lo tanto quedaban dependientes de los aros de manera permanente. Cuanto más largo el cuello, más bellas las mujeres, ¿no? Por eso se las llamaban mujeres cuellos de jirafa. Está prohibida esta práctica. En la actualidad, y la práctica del lado también, eso de la China, una comunidad que consideraba bello el pie pequeño, y entonces se le obligaba a las niñas, sobre todo a las niñas siempre, estamos pensando, de los sectores poderosos, a ponerse zapatos en los cuales no entraba el pie. Con el tiempo se iba deformando el empeine, el pie terminaba entrando, pero las niñas no podían caminar ni correr menos, y menos trepar los árboles, por ejemplo, y esto terminaba siendo también una forma brutal de construcción de ese cuerpo femenino. Acá tenemos una actriz, una modelo, no sé si la reconocen porque hace un rato que... Bueno, ahora volvió en una película, es Andrea Frigerio, una actriz, una modelo, y la pregunta que yo siempre hago es, bueno, ¿qué hay de construcción social en este cuerpo? Y desde el sentido común, si no vamos trabajando esta noción crítica respecto de las determinaciones, de las determinaciones sexogenéricas sobre los cuerpos, desde el sentido común, con frecuencia se piensa que esto es natural, que así es, que así es ella, ¿no? ¿Qué intervenciones podemos pensar que hay en este cuerpo, de esta modelo, de esta actriz? A ver, la pose, la mirada, o sea, la construcción de la posición, del gesto, ¿no? Del gesto, un gesto, que algo quiere decir. ¿Qué más? Está depilada. ¿Está? Está depilada. Está depilada, está depilada, ¿no? La cosmética. La cosmética, o sea, está maquillada. Está depilada, está maquillada. ¿Qué más? La cosmética. Es flaca, es flaca. O sea, hace dietas, suponemos, por ahí, muchas horas de gimnasio, también puede ser. No voy a preguntar si hacemos dieta, ni horas de gimnasio, yo ya no pregunto más. La publicidad vino construyendo estos cuerpos como cuerpos que así son, que así se levantan a la mañana y así llegan a la noche, poneme. Entonces, también los cuerpos masculinos son construidos, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Lo reconocen? Es Beckham, David Beckham, un jugador de fútbol que además fue modelo. Y es modelo y es famoso. Bueno, ¿qué intervenciones en el cuerpo de Beckham podemos pensar que son sociales? O sea, ¿qué trabajo social hay en este cuerpo? ¿Pueden pensar? Gimnasio, dice la compañera. El tatuaje. ¿Tepilado puede ser? Puede ser que esté emilado. ¿Cómo? La iluminación, que también hay. No, obviamente, acá dice el cabello teñido. Bueno, en los cuerpos masculinos también son construidos. Con el movimiento social de mujeres, los feminismos vinimos poniendo el eje en la construcción de los cuerpos femeninos porque en el patriarcado somos... el sector de cuerpos leídos como femeninos ha venido sufriendo una discriminación y una opresión sistemática. Pero los cuerpos masculinos también son construidos. Y también la virilidad es un mandato para la identidad masculina. Y la virilidad construida como este muchacho que es exitoso económicamente, bueno, tiene mucha capacidad para conquistar mujeres y también hay un mandato de la virilidad que está básicamente construido desde la violencia. El mandato sobre la masculinidad tiene un componente de violencia que también forma parte de lo que tenemos que deconstruir. de construir el mandato social de la belleza para las mujeres de esta cuestión de tratar de ser agradables para, en todo caso, ser apetecibles en el mercado de los casamientos, etcétera, que vimos como extremo en las mujeres de Birmania o en China. El mandato social sobre las mujeres sobre el cuerpo de las mujeres tiene que ver con la belleza. También tiene un correlato en el mandato social sobre el cuerpo masculino que ha ido cambiando porque también últimamente hay mandatos de belleza sobre el cuerpo masculino. De hecho, acá se habló de depilaciones y hay muchos compañeros que se depilan. En todo caso, forma parte de la construcción social del cuerpo. Acá tenemos una compañera, la conocen, Marlene Guayard, es una travesti, una compañera, un intelectual de la condición travesti. Y acá, justamente pensemos, cuando se piensa en cuerpo travesti desde el sentido común, desde los mensajes hegemónicos, ahí sí se piensa que hay construcción social, ¿no? Se piensa que hay operaciones, se toman medicamentos, y bueno, el cuerpo tiene una intervención. Pero si lo pensamos, y lo dejo acá porque estaría bueno poder hacer un debate, somos un montón de personas. Este continuo, mirado desde esta perspectiva, lo que muestra es que todos los cuerpos son construidos socialmente, todos los cuerpos lo son. No es más natural el cuerpo de Andrea Frigerio que el de Marlene Guayard. Esta es una hipótesis muy fuerte, quiero decir, ¿eh? Obviamente, es una hipótesis que va en contra del sentido común. El sentido común, el hegemónico, patriarcal, tiene que, básicamente, organizar el mundo en distintos vectores. Y voy a solamente referirme a los tres grandes vectores del poder, de la organización del poder en nuestras sociedades. ¿Qué hacen que esto, digamos, que determina la construcción social de estos cuerpos? Y, bueno, junto con Buaventura de Sarusa Santos y Rita Segato, que estuvo en Buenos Aires, coincide, hay una cantidad enorme de compañeras teóricas de los feminismos que fueron caracterizando al sistema, al patriarcado, como uno de los grandes organizadores del poder social, ¿no? El patriarcado que hoy le agregaríamos homo-lesbo-transfóbico, o gay-lesbo-transfóbico, o transfóbico, ¿no? El patriarcado transfóbico, el patriarcado heteronormativo, el mandato de la heterosexualidad obligatoria, como un organizador primario del poder sobre los cuerpos del poder social. Pero, inescindible, desde mi punto de vista teórico, también, por supuesto, discutible, del capitalismo, de la organización, de la división social del trabajo, es decir, de la posición relativa en la distribución de los bienes, de la posibilidad de disfrutar la producción del trabajo propio, o de la alienación del trabajo. O sea, el capitalismo es inescindible en el mundo actual del patriarcado. Creo que no podemos pensar al patriarcado sin atravesarlo por la dimensión del capitalismo. Y tampoco podemos pensarlo sin atravesarlo por la dimensión de la colonialidad en nuestros territorios. porque lo que divide fuertemente, y bueno, y en sectores donde hay poblaciones, fuertes poblaciones originales, que tienen un debate sobre sus derechos, sobre su propia historia, su palabra, su lengua, y que han venido conquistando justamente también derechos a tener su palabra en la espera pública, es indudable que la dimensión colonial de nuestro país, de nuestra América Latina, es uno de los sectores que también atraviesa todo este entramado, que para ponernos de acuerdo, y yo creo que vamos en esta línea, igual reitero, es indiscutible, intentamos sintetizar con la noción de interseccionalidad, y es pensar a estas determinaciones en su interseccionalidad. Hay situaciones en que alguna de estas determinaciones pasa a tener un lugar predominante. Por ejemplo, la lucha por la legalización del aborto tiene como predominante la lucha contra el patriarcado, y probablemente la lucha por la herencia de las tierras o la lucha por la criminalización que han tenido las poblaciones mapuches con este gobierno, por ejemplo, es evidente que ponen en primer lugar la dimensión de la colonialidad y cuando trabajamos con clase trabajadora, nos identificamos con los sindicatos en la lucha por las condiciones materiales de trabajo, probablemente sea prioritario la lucha contra el capitalismo, contra la discusión desigual de la riqueza, pero es una cuestión de predominio porque cuando empezamos a mirar en la lucha contra el capitalismo lo que vemos es que el capitalismo afecta de manera diferente a patrones y mujeres, afecta de manera diferente según sea el centro o la periferia de la colonia. Estoy diciendo hay situaciones en que hay un cierto predominio de una de estas variables sobre otra pero nunca dejan de estar todas juntas. Estoy nombrando solo tres y hay otros vectores porque quienes se dedican a los temas de discapacidad enseguida dicen bueno, pero está la dimensión de la capacidad o de las capacidades inclusive físicas, quienes se dedican a temas de religiones dicen bueno, también está atravesado por el hotel de las religiones y es cierto pero por lo menos estos tres vectores clásicos creo que los tenemos que mencionar siempre y siempre todos juntos digamos, desde una tradición de la pedagogía crítica que decía toda educación es política, la educación las pedagogías críticas dicen toda educación es política. bueno, sostenemos que toda educación es sexual la pregunta es bueno, justo en una charla sobre ESI venimos a decir toda educación es sexual porque resulta que estamos luchando por la ESI justamente toda educación es sexual pero no toda educación es sexual no toda educación sexual es integral no toda educación se hace cargo del carácter sexuado de los cuerpos y por eso un vector fuerte de trabajo de capacitación y de investigación es poder visibilizar hacerse cargo cómo la educación es sexuada y cuáles son las dimensiones que hacen que la educación sea sexuada o sea que finalmente nos hagamos cargo de que estamos formando sujetos sexogenéricamente determinados también por el capitalismo también por la colonialidad yo voy a poner el eje de la cuestión sexogenérica a partir de los diferentes las diferentes dimensiones clásicas de la educación porque cuando hablamos de imágenes de publicidades cuando hablamos de letras de canciones populares o cuando hablamos de las tecnologías de las TIC también hablamos de formas culturales que consumen niños niñas las y los jóvenes niñes ¿no? esta idea que vamos a intentar incorporar de la enorme diversidad que tiene que ver con las infanzas porque cuando decimos niños y niñas hay dos que resulta que no hay dos hay múltiples ¿no? entonces les niñes les jóvenes son objeto y sujeto de diferentes estímulos culturales que entran a las escuelas por la ventana y entran junto con la educación que tuvieron la educación familiar y los consumos culturales los consumos culturales que tienen que ver con los medios de comunicación y con las redes o sea hoy no podemos pensar a la escuela ajena a las redes sociales por ejemplo ¿no? y hay estereotipos lo que llamamos también me sigue pareciendo interesante la idea del estereotipo hay estereotipos o sea hay significaciones concentradas de lo que podríamos llamar la la masculinidad hegemónica la femineidad hegemónica o esta idea que nos quieren volver a imponer de la naturaleza de que las las mujeres tienen que ser de una determinada manera y los valores de otra determinada manera ¿no? también en los contenidos académicos escolares y esto es una deconstrucción que está llevando mucho tiempo y mucho trabajo de bueno de muchas compañías y compañías que están trabajando desde las disciplinas escolares si pensamos qué se ha leído qué se lee como literatura ¿no? qué análisis se hace del lenguaje qué historia se estudia cómo es la educación física y cómo son todas las áreas escolares podríamos caracterizar todavía aún con el ciclo de todavía al currículum explícito al currículum escolar como antrocéntrico es decir que hay saberes que fueron construidos en algún momento con una mirada parcial que sería la antrocéntrica blanca y de los sectores poderosos de los muchachos ¿no? no todos los hombres tampoco han estado en las academias o en las universidades de hecho bueno yo traje unos libros que están por ahí que dejo un juego en la biblioteca del instituto una línea de investigación que estamos desarrollando actualmente es la incorporación de la mirada crítica de esta mirada crítica de la construcción social de los cuerpos y del conocimiento la mirada sobre la epistemología o sea epistemológica sobre el antrocentrismo en diferentes áreas del currículum sobre todo de secundaria ¿no? bueno esto sigue pasando sigue pasando expectativa de comportamiento y de rendimiento y esto también forma parte de la cultura hegemónica escolar la compañera me ahorra mucho de lo que iba a decir porque los testimonios que dio la compañera justamente de estas voces que se van planteando críticamente lo que quisieron ser o hacer y lo que no pudieron ser o hacer ya está justamente en la investigación educativa durante mucho tiempo ellos tienen ya una tradición de unos 40 años diría sobre todo porque empezó mucho muy fuertemente en España se indagó cuál era la imagen predominante de la buena luna preguntemos ¿no? preguntémonos ¿cómo es una buena luna? ¿cómo es una buena luna? acá dice rendimiento alto y respetuosa a ver una buena luna calladita calladita no sé les pregunto ¿eh? calladita ¿cómo es una buena luna? a ver ¿cómo? responsable muy buena ¿algo más? ¿cómo? higiénica ¿cómo? higiénica la pregunta que siempre hago siempre hago siempre lo hago siempre lo hago y si preguntáramos ¿cómo es un buen alumno? ¿diríamos lo mismo? bueno sería para discutir porque probablemente hoy tengamos muchas más posibilidades para pensar estas categorías lo que encontramos lo que la investigación encontró fueron fuertes estereotipos fuertes miradas secadas que hoy hoy en la actualidad siguen estando fuertemente por ejemplo en las escuelas técnicas hacia las mujeres una compañera de nuestro equipo está trabajando con está trabajando en la UTN y está trabajando en el tema de la tecnología y de la informática y fue estuvo trabajando en las escuelas secundarias aún hoy en las escuelas secundarias técnicas duran de la capacidad intelectual de las mujeres les quiero decir esto o sea no sé si es una buena noticia pero sigue pasando que hay una sospecha respecto de por qué las chicas estudian ciertas ciertas cuestiones que no van a conseguir empleo que son por una parte también el mercado de trabajo y una enorme y por eso lo puse con signos de interrogación porque está en algo en construcción y tiene que ver con las subjetividades trans la perplejidad que implica enfrentarse con un cuerpo construido de tal modo que es difícil leerlo de manera inmediata ¿no? leo un cuerpo trans no puedo encasellarlo en un cuerpo femenino masculino y ahí es una enorme novedad que está apareciendo y que la tenemos que investigar también porque bueno las necesidades en general es encasillar y bueno y qué silencios hablaban qué silencios hablaron durante décadas en la escuela ¿no? y bueno las sexualidades las situaciones de abuso y de violencia el aborto la diversidad la sexualidad en el sentido diverso e inclusive el compromiso afectivo y ético vinculado con los cuerpos silencios sistemáticos que la ley de violación sexual integral justamente se propuso visibilizar se propuso poner como tema ¿no? con este carácter y fíjense que yo estoy intentando hablar de un montón de investigaciones que se hicieron durante mucho tiempo en nuestro equipo amigo etcétera desde hace muchos años usando un montón es más de la mitad de su vida pero en realidad lo digo en serio lo digo convencida por ser educadora 12 años para cambiar el volumen la fuerza ¿no? la potencia de la academia y de las fuentes del currículum a mí a veces me dicen vos que sos decana ¿por qué no cambiás? ¿por qué no pones obligatorio la crítica de género en los planes de estudio? me echan si hago eso o sea me echan si algún día alguien por ahí que me echaron es porque lo intenté pero porque hay libertad de cátedra de autonomía porque bueno porque hay que hay que debatir con los y las compañeras y compañeras y además porque la academia y con esto pongo las universidades los centros de investigación las revistas se cuidan entre sí también entonces también hay una política entonces si las fuentes del currículum todavía no están conmovidas si la vida cotidiana escolar que es tan formativa como dicen las compañeras que se dedican a la formación docente la formación docente en el trabajo tiende a diluir lo que fue la formación docente que es una mala noticia de la macaca no debería decirlo pero pero hay que hacerse cargo tiende a diluir la formación en el instituto formador porque finalmente son unos pocos años el paso por el instituto formador después están las maestras que te enseñan la posta y a veces tienen razón porque la verdad que a veces tienen más respuestas en las que podemos ofrecer el instituto pero también pensemos que la biografía propia forma la propia biografía entonces asarnos cargo de una maquinaria formadora que tiene una dimensión cultural tan poderosa que tiene una dimensión académica tan poderosa que tiene la autonomía relativa que tiene el sistema educativo que a ellos digo por suerte por suerte el sistema educativo tiene una autonomía relativa porque si no las dictaduras en la Argentina no se hubieran hecho pelota ¿no es cierto? entonces para bien y para mal el sistema educativo tiene una autonomía que hace que también las reformas los proyectos tengan más más problemas para entrar y acá quiero hacer una fuerte reivindicación del feminismo de los feminismos del movimiento social de mujeres de los movimientos de la disidencia sexual en todas sus formas porque fueron un factor determinante para incluir para presionar para hacer que la vida que si no entra por la puerta entra por la ventana y entre de una vez por todas al sistema educativo hizo mucho más fuerza creo yo la discusión del matrimonio igualitario en el año 2010 la discusión de la ley de entidad de género en el año 2012 la enorme movilización la primera ni una menos 2015 y ahora el debate por la legalización del aborto que horas de capacitación río de tinta y artículos 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 escritos con con mucha dedicación y con mucho amor pero en realidad me parece que la ley de educación sexual integral que parte de esta constatación del sistema educativo tiene que hacerse cargo de su condición su enorme potencia en la construcción de un proyecto de justicia y por eso digo la es el proyecto de justicia se tiene que hacer cargo también de que es un aparato de reproducción de la hegemonía también hay que hacerse cargo eso es lo que no nos gusta partimos de todas estas investigaciones a toda la militancia política que llevó a la ley y sin embargo la ley en sí ni los lineamientos ni el programa hubiesen por el programa nacional hubiesen podido luchar por la incorporación plena de la perspectiva de los lineamientos y de la ESI si no hubiese habido esta potencia de los movimientos de las organizaciones el compañero al principio habló de los sindicatos docentes también es cierto algunos más que otros también hay que decirlo y un compromiso político importante y sostenido de obviamente del gobierno nacional en su momento estaba el ministro Sileoni que en algún momento dijo esto es ley y hay que aplicarlo entonces la educación sexual integral intenta poner dentro de la de la currícula como dice el presidente o sea poner dentro de los contenidos escolares una cantidad de contenidos pero sobre todo una perspectiva que es una perspectiva crítica que es la perspectiva de género y derechos humanos una perspectiva que problematiza la construcción social de los cuerpos sexuados denunciando la desigualdad denunciando la opresión denunciando la violencia y también y al mismo tiempo y eso me parece que es lo que más susto da promoviendo relaciones de placer promoviendo relaciones sanas en el mejor de los sentidos éticos que es que las personas somos seamos sujetos de deseo y sujetos de derecho y a mi me parece que no hay religión que pueda afectar a esta mirada ética que es el otro la otra le otro como un sujeto de derecho como un sujeto de deseo y cada una cada uno cada uno como sujeto de derecho y sujeto de deseo esa es la mirada de la ESI que en algún sentido y yo tengo en general la veo a Mirita Marina la coordenadora del programa nacional y ella lo dice ¿qué le hicimos decir a la ESI? o ¿qué le hacemos decir a la ESI? ¿qué le hacen decir ustedes acá a la ESI? es algo que trasciende y mucho lo que ha sido los lineamientos curriculares o lo que ha sido la ley que los siglos no historizar sí historizar y problematizar la construcción social de los cuerpos y no caer en la exclusiva mirada biomédica que es la prevención de las infecciones de las notas que infeccionan la prevención del embarazo no estamos diciendo que no sea construido de la ESI pero que no sea exclusivo contenido de la ESI de ninguna manera la ESI es solamente prevención de infecciones o prevención de contagio de infecciones o prevención del embarazo si la ESI incorpora la dimensión del placer la dimensión del placer en el sentido del disfrute en un sentido amplio no estoy hablando del placer sexogenital porque justamente la ESI discute la sexualidad sea solamente la genitalidad y en todo caso el contacto de los cuerpos pero pensar en una dimensión placentera que es finalmente el despliegue del deseo de la autonomía de hacer lo que nos gusta de manejar el camión esa mujer que quería manejar un camión era su deseo y no sumergirnos en morales particulares yo que quisiera también ser muy clara un sistema moral de una cierta religión en nuestro país tiene derecho a existir en nuestro país hay libertad hay derecho a que existan muchas religiones y hay una excesiva articulación con la iglesia católica ese es mi opinión es excesiva pero hay libertad de religiones lo que no puede haber desde la perspectiva de la ESI es una mirada religiosa en una institución como la escuela que es la institución de lo universal de la universalidad que no nos salga la universalidad es otra cosa que sea capitalista patriarcal colonial que todavía la estamos criticando la escuela es una cosa pero la escuela es el único lugar lo digo también con mucha vehemencia es el único lugar donde llega el Estado y su propósito que lo tenemos que seguir exigiendo que es de garantizar derechos el Estado garantiza derechos y el Estado en la Argentina ya tomó una decisión que es está referentada en la Constitución que es de 1994 con rango constitucional la Convención de los Derechos del Niño del Niño y la Niña con rango constitucional la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer el Estado de la Argentina ya decidió y decidió que predomina el predominio la preeminencia en realidad si se dice del Estado sobre la familia no quiere decir que la familia no tenga la obligación de cuidar de amar de alimentar de educar eso es lo que hacen las familias pero el Estado tiene que velar porque primero eso se ha hecho por ejemplo van a dar a los niños las niñas a la escuela tienen que ir a la escuela y además el Estado tiene que intervenir en las situaciones de abuso cuando sabemos que el 80% de las situaciones denunciadas de abuso infantil se produce dentro de la familia dentro del seno familiar porque son personas conocidas porque tienen alguna habitualidad bueno entonces esa esa dimensión que es la del Estado que garantiza derechos es la dimensión que la escuela puede abonar a la que puede abonar porque ¿qué otra institución tiene la llegada y la distribución territorial uno podría decir bueno la salud también la salud también pero la salud está bastante menos organizada que la educación diría ¿no? y estamos recuperando enormes proyectos de salud pero además la salud tiene una perspectiva parcial la salud va a tener siempre como propósito la salud en el sentido más biomédico ¿no? aun cuando tenga creo el gran desafío de incorporar la mirada social sobre la salud pero vuelvo la escuela es el lugar entonces donde se garantizan los derechos la ESI no está en contra de las creencias individuales no está en contra de la creencia que cada persona tenga en su familia si la ESI promueve algunas reflexiones sobre esas creencias bienvenidas mi hermana lesbiana es católica y la pasó bastante mal hasta que encontró una parroquia en donde ir cantaba en la parroquia y la alojaba como lesbiana no le preguntaba demasiado o sea ¿cuál era la importancia realmente? finalmente es eso bueno encontró un lugar y pasa en la base de la iglesia y pasa en muchas iglesias protestantes que alojan las personas como personas o sea que aún pensando en las experiencias de las iglesias también hay fuerte diversidad pero nosotras nosotros nosotros como docentes no tenemos que permitir que esta andanada contra la ESI se transforme en una división del campo popular no podemos permitirlo porque ahí también hay intereses y hay intereses políticos políticos partidarios inclusive por el siglo celeste ya se organizaron en un partido pero además hay intereses económicos como pasa en Brasil las iglesias evangélicas tienen intereses económicos entonces es un tema muy delicado y muy polémico y nosotras con el equipo nuestro lo estamos pensando hace relativamente poco con el objetivo de procrear lo pueden decir porque eso es valor de una comunidad lo que no pueden decir es que sea ilegal o que sea antiético o que sea criminal o que sea medicalizable cualquier otra forma de unidad familiar porque en realidad las familias es el lugar en donde se crean se quieren se alimentan se acompañan sea cual fuere su conformación porque justamente los derechos de los niños y las niñas y las niñas tienen que estar garantizados entonces ojo esa es la versión del artículo 5 que en todo caso yo quiero interpretar no pueden no enseñar y menos que menos no pueden transmitir una visión irrespetuosa que condena identidades exogenéricas disidentes porque además en la Argentina es legal ¿no? pero por ahí a veces no nos gusta revolver la ley a la gente entonces más bien lo que hagamos es tratemos de pensar en conjunto hasta donde somos democráticamente ¿no? somos democráticos somos democráticas y hasta donde la la realidad desborda y en mucho a esas configuraciones familiares porque sabemos que entre las mujeres católicas hay muchas que abortan y también están las católicas por el derecho a decidir elaboraron también una línea de pensamiento en relación con el aborto entonces no nos digo ya no nos asustemos pero en todo caso no dejemos que sea la parcialidad de las religiones que se transforme en la totalidad del hombre ¿no? sin reconceptualizar la mirada sobre los cuerpos y no mantenernos en una visión binaria ya no podemos pensar porque fue fuertemente criticada la teoría de género por su binarismo no podemos pensar que los sexos son dos o sea ya hace rato que las identidades sexogenéricas fueron emergiendo como combinaciones entre justamente la materialidad la cultura la identidad la elección de compañera compañero compañera sexual reconceptualizar la mirada del cuerpo sí todos los niveles todas las modalidades todas las áreas y todes es decir la ESI no es de una sola persona hay un debate ahora respecto de si por lo menos en la provincia de Buenos Aires crear una materia de ESI en la secundaria yo no me opondría en la prima fase porque pienso mejor que nada pero pensemos que en realidad la perspectiva de la ESI es transversal es transversal entonces si lo da una materia ya está sonando no lo va a dar de la ESI y además quién lo va a dar y no un discurso único esto también es complejo para construir pero no hay no tengamos un discurso único también como digo acá si la gran oreja la gran oreja que es escuchar y no el señor ahí viene a un señor que tiene un el martillo después ¿no? suspender un poco el juicio poder aceptar y escuchar las realidades si integralidad de políticas sectores y actores la escuela única no la escuela aislada no la ESI es un proyecto es una política pública que tiene que ser trabajada en conjunto con otras áreas si no la escuela va a quedar sobrecargada ajusteada y además como pasa muchas veces la desesperación hace que nos hagamos cargo con nuestros cuerpos de las situaciones de las que nos enteramos y por último la última línea que quiero desarrollar es la educación sexual integral como apropiación de nuestros cuerpos docentes el cuerpo docente del que se habló tanto como categoría administrativa ¿no? el cuerpo docente el cuerpo docente de la escuela ¿no? y acá tengo algunas imágenes solo para ir recordando son temas que bueno acá tenemos compañeras que también viene trabajando en esta línea hace mucho ¿no? pero no sé si se ve es una foto de una maestra de la década de los años 40 la maestra es la que está en el medio vestida de blanco ¿se nota? atrás me voy a ver una mancha blanca ¿eh? bueno las mujeres los cuerpos leídos como femeninos fueron fuimos convocadas a las escuelas en tanto mujeres y ahí tenemos algunas controversias con personas muy queridas con Pablo Pinó por ejemplo leyeron a Pablo Pinó el historial de la casa porque él dice fue una gran oportunidad para las mujeres y yo le dijo yo sí creo que fue una gran oportunidad para las mujeres y también fue una oportunidad que re-feminizó a las mujeres a nuestras o sea las convocaron porque eran dulces las convocaron porque podían ganar menos las convocaron porque garantizaban que no iban a seguir estudiando en la universidad garantizaban trabajar a eso llamaron nos llamaron ¿cuánto tiempo tardó tardamos el sector docente para reconocernos? por ejemplo como trabajadoras ¿cuántas décadas del siglo XX tardamos las mujeres en reconocernos como trabajadoras? la articulación de la madre educadora del amor a la infancia que yo también ahora digo hace un montón de años cuando empecé a trabajar con esto me parecía horroroso que una persona dijera soy maestra porque me gustan los chicos o sea me sigue pareciendo horroroso pero quiero decir algo si no te gusta estar con los niños o las niñas o las niñas o las niñas mejor no seas ¿no es cierto? porque lo que pudimos hacer creo fue politizar el amor politizar el trabajo docente y el cuidado que es otra cuestión pero bueno pienso otra cosa distinta ¿no? antes decías ¡qué horror! también había otro estereotipo menos difundido y tal vez más en el secundario que era la maestra o la profesora amargada la solterona ¿no? ¿no había solterona? o sea ¿cuál era el supuesto? ¿por qué estaban se terminan siendo infantilizadas por el por el mismo sistema digamos ¿no? o sea el sistema la la organización de la educación infantil a veces tiende a que se identifiquen con las niñas y entonces las florcitas y mamis y papis y hay una también despolitización y desprofesionalización en esa posición ¿no? creo que también hay algún estereotipo en la seño está todo bien pero y acá hay bueno una son unas maestras que estuvieron marchando en Santa Fe por la ESI son maestras que bueno estuvieron por sus derechos y acá quiero hacer una reivindicación de un grupo de maestras carteras de estudiantes profesorados a nivel inicial para decirlo con exactitud que en el marco de unas marchas por contra la UNICADA saben el proyecto que es un proyecto bastante demoledor de las instituciones marchaban en el contexto de la lucha contra la UNICADA también era el contexto de la discusión este año por la legalización del abuso y cantaban una canción que quiero reivindicar dice así no somos señoritas ni segundas madres docentes trabajadoras antipatriarcales muy muy bravo bravo me mataron del minuto una noche me puse a llorar y dije ya está ya está creo que trabajé toda mi vida para esto así que gracias una construcción simbólica que oculta la realidad esta gente sobre todo uno de los autores que se llama Agustín Laje ya sé me contaron todos leyeron mucho leyeron mucho no estamos con personas improvisadas el libro negro de la nueva izquierda se puede bajar de internet no sé si lo bajaron es el libro de Laje racista es visógino y además es autoritario básicamente es un autoritarismo entonces ¿qué dice Laje? que el género o sea esta perspectiva es ideológica porque oculta la realidad y la realidad es que hay hombres y mujeres entonces la primera respuesta que yo creo que tenemos que ensayar es desde la sensibilidad docente desde la sensibilidad de la experiencia docente y por ahí también desde las propias vidas poder pensar que ese varón mujer en la realidad no existe en la realidad hay una construcción de sujetos que bueno que tiene recorridos que tiene caminos que son mucho más diversos que ese binarismo pensar que hay un varón y que hay una mujer es pensar de una manera esencializante arranqué al principio así diciendo se esencializa se naturalizan las identidades y con eso esa mirada es la ideológica es la que oculta que hay sujetos sujetos sociales los sujetos que conocemos que no responden a ese binarismo y entonces la pregunta sería ¿qué hacemos con los sujetos que no responden a ese binarismo? ¿los matamos? ¿los metemos en las cárceles? ¿los mandamos al médico? ¿al médico? ¿cuál es? y ahí aparece la... ¿qué pasó? ¿está muy fuerte? ahí está si no va a quedar sorda entonces lo que aparece en el discurso de estos grupos es el fuerte autoritarismo el fuerte fascismo es una forma de fascismo pero oponernos a una forma de fascismo diciéndole usted fascista no tiene mucho sentido ¿no? porque no se van a sentir autodesignados con esa categoría lo que sí tenemos que ir mostrando es que en el mundo real cuando se empezaron a visibilizar las identidades sexogenéricas y acá viene una cuestión también teórica que es la empiria la materialidad no habla sola habla con las categorías que tenemos las categorías teóricas que básicamente son las que hacen que se visibilicen algunas cuestiones ¿no? porque cuando a veces dicen bueno homosexualidad los gays lesbianas entonces dicen bueno ¿ahora hay más? ¿y alguien puede pensar que hay más? o sea lo que sí podemos pensar es que hemos ganado como sociedad hemos construido relaciones democráticas y leyes que permiten que esas personas no sientan vergüenza no sientan miedo o en todo caso haya lugares en donde no sienten vergüenza y no sienten miedo porque yo creo que sigue habiendo homofobia aún en Buenos Aires que es una ciudad tan gay friendly es gay friendly cuando pagan cuando vienen a consumir a los negocios son todos gay friendly pero también hay homofobia en todas las ciudades entonces quiero decir la sociedad argentina fue caminando en una dirección a que las personas tuvieran digamos reconocieran su derecho a poder vivir una vida sin ocultamientos sin contradicciones sin doble vida creo que ahí hay una cuestión que hay que debatir que cuál es la por eso digo que para mí la ideología de género esa lectura es la ideológica porque oculta lo que pasa en la vida la realidad en la vida cotidiana es que todos estos años contribuyeron a visibilizar y a nombrar y se siguen nombrando también pensemos que es una lectura y aprovecho para también comentar algo no es nuevo esto no es nuevo en 1995 y por eso quiero decir a esto solo se lo derrota con organización y política no lo vamos a convencer a la G no lo vamos a convencer a la G se derrota con organización y con política en el año 1995 del 91 al 95 se desarrolló en el Ministerio de Educación de la Nación un programa que se llamaba de Igualdad de Oportunidades para la Mujer yo trabajaba en ese programa y la coordinadora era una compañera Gloria Bonder una compañera que para mí fue una gran maestra que me atrajo inclusive me dio mucho material que no había en el programa el programa el programa era el dispositivo del gobierno de Menem del Menem mismo tengo que decirlo que tenía que implementar la CEDAU o sea la convención para la eliminación de toda la forma de discriminación hacia la mujer ¿no? esta convención que es constitucional y que bueno ya la Argentina había suscripto a la CEDAU entonces convocan a Gloria y Gloria me convoca porque era muy joven trabajamos para visibilizar la cuestión de las mujeres denunciando el sexismo empezando a hablar justamente desde la categoría de género y en el año 1995 se produce una gran conferencia en China en Beijing a 20 años de la primera conferencia de la mujer que fue en el 75 en el 75 en México fue la gran primer conferencia de las Naciones Unidas de la mujer después hubo cada 5 años una conferencia pero en el 95 20 años más tarde se produce un gran cambio porque se empieza a hablar desde la categoría de género eso es la conferencia de China nosotras en el Ministerio de Educación habíamos logrado que los CBC se acuerdan los contenidos básicos comunes con muy buena relación con algunas personas sobre todo con Carlos Cuyen de Formación Ética y Ciudadana incorporasen la discriminación por género como una de las discriminaciones contra las que había que luchar en las escuelas se hablaba de género se hablaba de varones y mujeres se hablaba de grupos familiares y tipos de familia y no la familia también se hablaba de las formas de trascendencia no religiosa trascendencia eso es una mirada sobre la subjetividad y la trascendencia en la vida en la vida misma bueno en el menemismo había dos sectores como siempre hay en el peronismo que ya lo sabemos uno más progresista y otro más conservador no digo ninguna novedad ¿no es cierto? espero bueno en la línea del programa estaba en la línea más progresista estaba en la línea género adentro del gobierno de Menem gana la otra línea y van al Beijing y votan con el Vaticano en 95 en contra de todo lo que votaron el resto de los países que era sin género volvió la delegación y sacaron género de los contenidos y nosotros renunciamos renunció Gloria renunció Carlos ahí hubo bastante debate estoy hablando de hace 23 años ¿no? tampoco es tanto hubo un gran debate ahora perdimos perdimos sacaron género sacaron volvieron a poner la familia volvieron a poner estos mismos grupos en el año 2004 hicieron que no saliera una ley de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires y en el año 2006 lo intentaron y ahí hubo una decisión política de avanzar hubo decisión política que tenía que ver con que se había votado la ley de salud reproductiva y que no se estaba haciendo nada en educación y se estaba además había convicción política del poder ejecutivo hay que decirlo entonces estos grupos siguieron operando y yo estuve en la comisión de especialistas que dice la ley vieron que no se si la leyeron la ley cortita y dice que hay un grupo de especialistas que tendrán que elaborar un documento de base para los lineamientos yo estuve ahí y remé y transpiré para intentar lograr un acuerdo ahí había compañeras de la academia investigadoras etcétera y representantes de escuelas privadas católicas judías y protestantes y elaboramos un documento lo fuimos consensuando lo fuimos consensuando hasta que al final las compañeras de la UCA y del consudeco o sea de la iglesia católica no lo votaron y presentaron otro documento que hizo el gobierno nacional tomó como bueno como el que había que tomar el documento que había sido firmado finalmente por la mayoría y adelante siguieron de a poquito con los lineamientos curriculares los lineamientos son lo que se pudo hacer en el 2008 también hay que decirlo por ahí dice género una vez y por ahí dice aborto una vez y por ahí dice espíritu porque había perdón la guerra estaba también había leído todo y estaban en contra de la categoría de género entonces no es nuevo no es nuevo es una mirada sobre la subjetividad que en nuestro país tienen derecho a tener lo que no tienen derecho es a obligar a que las escuelas la adopten y ni siquiera a obligar a sus hijos e hijas a solamente conocer esa porque no son de nadie los niños y las niñas no son de nadie son sujetos de derecho y el Estado tiene que garantizar ese derecho entonces yo creo que más allá de cómo podamos sensibilizar a personas o disuadir a personas que se sienten interpeladas por esta cuestión y lo tenemos que hacer porque somos educadoras educadores ¿no? la lucha es política y es la organización y en todo caso tendremos que hacer valer lo conquistado que son muchas leyes y también la constitución de nuestra nación ¿no? así que bueno eso es lo que pienso de este tema que entiendo perfectamente también la teorización y es hay un proceso interesante que se dio también en el sector docente en digamos los maestros varones porque justamente poder también salir del lugar del silencio del o del digamos del temor también habilitó así como la ESI creo habilita la reapropiación de los cuerpos femeninos femeninos en toda su diversidad femeninos sí o sea los que tienen ahí una una continuidad entre lo que se lee y la feminidad hegemónica también todos los cuerpos femeninos los cuerpos de mujeres reapropiarse de los cuerpos que se produjeron situaciones muy interesantes y bueno la compañera María Flores que desarrolló tanto esta idea de la maestra lesbiana saliendo expresándose creo que también es un es interesante el proceso que fueron dando los compañeros varones también pudiendo bueno expresar esto que vos decís que era bueno su identidad y su miedo y su temor al rechazo en una institución que también sospecha mucho de los varones porque también el tema del bueno del varón en la escuela también fue todo un tema recordemos que también estaban como sospechados de abusadores ¿no? eso también hay que decirlo o sea la mirada evaluativa la mirada sesgada desde el prejuicio también hizo que muchos varones fueran visibilizados como una amenaza y si eras gay me parece que mucho más todavía porque se supone que los gays están siempre amenazando a la gente creo que todavía hay que seguir trabajando para reconstruir me parece en las escuelas entonces me parece que es buenísimo que se pueda hablar que se puedan tramitar estas experiencias bueno hay muchos estudiantes y muchos estudiantes así que si quieren tienen alguna pregunta o quieren hablar buenas ¿qué tal? buen día yo soy Agustina estudiante de Bellas Artes soy parte del Centro de Estudiantes saludos a la iniciativa está buenísimo que tengamos espacios así nosotras vinimos desde una cátedra que tenemos educación sexual integral ahí en el instituto así que está buenísimo que podamos articular los espacios que es organización básicamente organización y política organización y política creo que no es hay que hay que bueno intentar ganarle las elecciones a cambiemos digamos hay que ganar las elecciones organización y política ¿hay otra intervención? no no por eso digo mi respuesta sería esta sería seguir militando y seguir básicamente con organización y política cuando digo me imaginaba 12 años no es nada tampoco digo que no es nada en el sentido estricto lo que estoy diciendo es que los cambios culturales los cambios que nombré evidentemente intergelan a muchísimas personas y muchísimos poderes y yo no tengo ningún problema en decir cuando el programa nacional empezó a caminar empezó a caminar de una manera lenta viendo en qué provincias se podía aplicar y en qué provincias había más escucha y en qué provincias había menos escucha y hubo una provincia que es la provincia de San Juan que tenía en ese momento un gobierno del mismo signo político del gobierno nacional y sin embargo Kioja y no aplicaba la ley de educación sexual y era el mismo partido con todas las críticas que se le pueda hacer a ese partido o sea la configuración local en las provincias es muy imagínense que todavía en Santa hay educación religiosa recuerdan la discusión de hace un par de años respecto de si tenía que estar en el horario escolar sí o no o sea venimos de una tradición muy fuerte en la luz de la comunidad de los compañeros medieval entonces poder y voy a poner también otro ejemplo autorreferencial hace un mes estaba invitada a la a un encuentro de escuelas y departamentos de ciencias de la educación y habían decidido tomar el tema de la ESI y habían decidido también hacer una mesa sobre los 100 años de la reforma de la reforma universitaria y bueno todos los temas que tuvieron que ver con este año 2018 había un panel a la mañana y a la tarde yo hacer una charla como esta en el marco de ciencias de la educación la noche anterior a este día había habido una marcha muy importante fue la hice jueves 30 tan potente una marcha que hubo universitaria y cuando volvieron a la noche había en el hall de la facultad de la facultad de humanidades de San Juan una virgen entonces los y les jóvenes que venían de la marcha primero le pusieron el pañuelo verde a la virgen y después directamente la sacaron la bajaron la decana de la facultad es católica y estaba absolutamente desconsolada por lo que había pasado al día siguiente no me permitieron hacer la conferencia en la facultad buscaron otro lugar dijeron no se va a hablar de ese al día siguiente el panel sobre la creencia en el que yo estaba dijeron amenaza de bomba y vaciaron la facultad igual la decana se quedó adentro o sea que mucho miedo de la bomba lo tenía una decana yo soy decana también quiero decir o sea una par mía la había encontrado en otros lugares y muchas de las chicas empezaron a gritar aborto legal en el hospital y esto pasó hace un mes en una facultad por supuesto la Virgen volvió cuál fue y al día circuló un video de personas que lloraban en el decanato le hicieron un desagravio yo realmente pienso que no le tienen que hacer esas cosas a la Virgen porque digamos eso no es para la universidad eso es un símbolo religioso y por qué volvió la Virgen a la pared en la facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Nacional de San Juan porque el rectorado consideró que no había que sacarla de ese modo y que el consejo directivo tenía que votar sacada en América y no la sacaron la ponieron a instalar entonces creo que tenemos una enorme una enorme tarea que es seguir haciendo política y seguir disputando disputando en las elecciones y también disputando en las ideas porque mientras en una universidad pública siga habiendo símbolos religiosos evidentemente lo que estamos es enfrentando un poder que reitero está convalidado por profesores graduados estudiantes que son los del consejo directivo de esa facultad entonces ¿cómo hacemos para sacar a esa virgen si no es un proceso largo de discusión de disputa a veces con gestos violentos que hicimos nosotros hicimos en la calle el panel lo hicimos de todos modos pero hizo con gestos violentos obviamente porque no nos fuimos pero el entramado es mucho más complejo y mucho más largo que pensar que vamos inmediatamente a poder cambiar estas mentalidades no estoy diciendo que no lo intentemos hacer creo que el neoliberalismo nos va justamente está ahogando a los sectores populares por eso creo que no es momento de dividir el campo popular hay que ganarle al neoliberalismo ¿puedo agregar a esto que vienes diciendo y como si me parece que hay muchos cambios y que el aula es un espacio que hay que revalorizar mucho más ahora que hubo una denuncia de estudiantes que denuncian a un bibliotecario en un CPEM acá en la ciudad el otro día leía una intervención de una profe que decía en el Face yo ella me decía a mí que no quería ir a devolver los libros y yo la mandaba igual ella me está enseñando ahora un montón de cosas pero digo esa profe que ahora está pudiendo escuchar que cuando la piba le decía no quiero ir a devolver el libro recién ahora a partir de la denuncia está pudiendo también hacer ese proceso de interpelación vinculado a lo que decía también Graciela de cómo esa oreja de la imagen de la oreja cómo escuchamos cómo aprendemos a escuchar me parece que estamos en un proceso súper interesante y que hemos sí ganado mucho como decía Ruth recién y que esas profes se están aprendiendo mucho de esas estudiantes que están en otro modo de pensar sus vidas entonces cómo agregar eso ¿no? la posibilidad de escuchar quizás un poco tarde pero no importa ella hacía como dice esa mea culpa ¿no? bueno ella me lo dijo yo no la pude escuchar pero en definitiva se estaba dando cuenta que eso de no quiero ir a devolver el libro no era no se me da la gana de ir a devolver el libro sino era hay algo que está pasando en esa biblioteca que me está haciendo mal que me da la gana que se me da la gana pero en definitiva no se me da la gana